¿Qué es el proyecto de Podemos a Aldugú? Desde Podemos a Aldugú ponemos en marcha un nuevo proyecto, Erriserri. Tiene como objetivo construir partido desde lo municipal. Sabemos que estamos en un momento difícil, en un momento de pandemia, con efectos graves, sanitarios, económicos y sociales, y también con muchas limitaciones para reunirnos, pero no queremos esperar más. Queremos escuchar a los representantes municipales, a los círculos, compartir con ellos cuáles son las necesidades, cuáles son las dudas que plantean. Y vamos a empezar, en este caso, por la margen izquierda, vamos a empezar por Sestao, vamos a hablar con sus representantes municipales para escucharlas, para que nos cuenten cuál es la situación, en este caso, que se da en Sestao. Un municipio que ha sufrido de manera especial la crisis, la sufrió en su momento, y ahora mismo también están en una situación complicada, y allí nos acercaremos para compartir diagnóstico, y para intentar pensar cómo podemos empujar un Sestao más inclusivo, más sostenible, donde todos y todas puedan vivir con mejor calidad de vida. Hola, estamos hoy aquí reunidos para estar con la gente y empezar con el programa Erri Serri. Entonces hoy estamos las concejalas de Sestao, Inmaculada y Soraya, y luego estamos con Roberto y con Emilio, representando un poco a Podemos en Juntas Generales, aquí en Vizcaya, y a Podemos también, ya una forma más estatal, ya en Madrid. Pues nada, estamos aquí a ver problemas y los temas que más nos preocupan, lo que es en nuestro municipio. Pues si más podemos empezar ya por recordar un poco lo que es la propia idea de política, que política viene de polis y viene de ciudad, viene de municipio, que es donde empieza la política, el origen de la política, y al final todo lo que ha crecido, lo que se ha alejado de la vida municipal, pues digamos que ha sido posterior, pero que el origen, al fin y al cabo, de la política es cómo te relacionas con tus vecinos, con tus vecinas, con la gente que vive en tu pueblo, y el objetivo de la política es hacer una vida más amable, digamos, en comunidad, y esto son cosas que se olvidan, porque al final todo se ha vuelto tan mediático que nos olvidamos de que en el fondo para lo que estamos es para solucionar problemas de cómo convivir mejor y de cómo estar más a gusto, de cómo tener una vida buena, una vida que merezca la pena ser vivida en tu calle, en tu pueblo, con tus vecinas, con tus familiares, con tus amigos, en la plaza, encontrándose, y eso es al fin y al cabo el objetivo de la política, no es más complicado que eso. Se puede trazar rápidamente en cuatro datos cuál es la situación de ese estado. Pues estamos a la cabeza de paro, superamos la media de la margen izquierda incluso. A lo largo de las últimas décadas, el sector servicios ha subido hasta las nubes y el sector industrial ha descendido hasta un límite, alrededor de un 16%, que antes, hace unos cuantos años, el peso industrial de ese estado era muy grande. Y si hablamos de PIB per cápita, pues nosotros estamos por debajo de la media, de la comunidad autónoma, somos una de las zonas más desfavorecidas. Tenemos una población envejecida, tenemos una alta densidad demográfica, estamos a la cola de la comunidad autónoma en formación secundaria y superior, no hay demasiada cualificación profesional en las personas desempleadas. El sector servicios, que es el que ahora predomina, pues realmente es nuestro sector principal ahora, tiene unos empleos de no demasiado alto valor añadido. Y las pocas empresas que aún nos quedan, pues están planteando reducciones de plantilla, están planteando expedientes de extinción de empleo, con el caso de ITP ahora que lo tenemos aquí muy cerquita. Y la falta de recursos en general, pues ha ralentizado todos los planes de rehabilitación o toda la reactivación que este pueblo podría haber tenido, tanto a nivel residencial, como a nivel industrial y de comercio, y a nivel de ocio también. Y somos uno de los entornos más desfavorecidos de Euskadi, entonces creo que merece la pena apostar por esta zona. Si ahora mismo la economía en un 70%, depende de servicios y la industria, todo el tejido productivo ha ido mermando, aquí mismo, pero en el entorno, si vamos a Santur, si vemos como de lo que era el mundo pesquero, no queda absolutamente o casi nada ya, si vamos al mundo agrícola, algo muy parecido, es decir, todos los sectores productivos han ido mermando y hemos ido pasando una economía de servicios y como algunas personas dicen, en este reparto del trabajo nos ha tocado un poco ser camareros de Europa, y es lo que nos han adjudicado. Esto no es un fenómeno meteorológico, esto es que alguien no ha protegido esto como era debido o no ha cuidado. Durante décadas se han hecho auténticas políticas de desmantelamiento de todo, de tierra quemada, y esto es así por desgracia, y esto fue lo que motivó, si os acordáis, Podemos que tiene su origen en el 15M, y el 15M lo movían mucho jóvenes sin futuro, es decir, la juventud que veía, ¿qué futuro tenemos si se acaba todo el tejido productivo? Yo recuerdo cuando en mi casa teníamos menos dinero un mes, con mi alma o con mi hija, tenemos menos dinero, o sea, ¿qué hacíamos? Priorizar. Priorizar. Y entonces hay que priorizar. ¿Quién prioriza? Depende de quién esté gobernando, priorizará en un sentido y priorizará en otro. Es obvio que si hay partidos que pelean por lo público, como en este caso, pues Podemos, evidentemente, priorizarán, primero, dar ayudas a toda la gente que lo necesite, y luego potenciar que haya trabajo entre las clases trabajadoras, evidentemente, que además eso hace grande el país, ¿no? Quiero decir, y luego peleará porque no se desmantelen las industrias y una serie de cosas que nos beneficien a todas. Si hay otros partidos que toman las decisiones y que buscan otros intereses, evidentemente, tenemos un problema, ¿no? El Estado siempre ha sido luchador, y estamos aquí, pero claro, ahora con esto del coronavirus es lo que hay. Pero no se resignan, o sea, es como... A ver, desde el ayuntamiento intentan hacer cosas, pero las hacen de prisa, mal, corriendo. Una de ellas es las ayudas que dieron a los comerciantes al principio de la pandemia, que es que no es de rigor que den unas ayudas a unos comerciantes y a otros no, teniendo todos el comercio en ese Estado. Eso ha creado una crispación entre los comerciantes, que, o sea, increíble. Luchar, sí luchan. Hay mucha gente que está aquí, que está a pie de guerra y a salir, a salir de ello. Tenemos que basarnos... Es como ahora que están intentando privatizar, ¿no? Las varias residencias, he estado escuchando. Y, bueno, pues, claro, ¿cómo vamos a privatizar los cuidados? O sea, tenemos que dar todavía más importancia a los cuidados y ellos las quieren privatizar, con lo que sabemos que pasa cuando se privatizan las cosas públicas. O sea, ¿qué pasó con la Naval cuando se privatizó? ¿Qué pasa con todo lo que se privatiza? O sea, solo piensan en el bien de esas empresas que van a tomar el mando. Con lo cual, no sé, es un poco todo una bola que va creciendo, que va creciendo. El tema de las residencias es particular. Además, lo has comentado tú, eso de que están privatizando. No hace falta que privaticen nada. En Vizcaya hay 155 residencias y de gestión pública hay cuatro. Sí, nosotros. Una, cuatro. De 150. Nosotros tenemos la suerte de... Tenemos una residencia municipal y además es que se mantiene con prácticamente todos los servicios municipalizados, salvo pequeñas cositas que están internalizadas, yo qué sé, la batería y alguna cosita así, precisamente porque hubo una lucha vicinal, es decir, hubo una... Las empleadas de la residencia tocaron un poco a rebato a través de los sindicatos y la gente del pueblo se movilizó y dieron marcha atrás. Lo que demuestra una vez más que si la gente común nos unimos en la búsqueda del bien común, pues podemos lograr pequeñas cosas. ¿El equipo de gobierno propone realmente algo para solucionar el desempleo de ese Estado? ¿Hay medidas reales y que sean efectivas? Hace programas, pero es que estos programas yo no creo que estén dirigidos a las necesidades reales de hoy en día que hay de empleo. Tenemos que tener la vista en el futuro. ¿Qué es lo que va a generar un empleo bueno y de calidad? Se está viendo el empleo verde. Con lo cual, no sé, cuando hay del medio ambiente... Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa proponíamos formación para, en ese sentido, empleo verde, hacer un estudio, a ver qué necesidades reales son las que... pues para hacer también formaciones en ese sentido. Y luego sí que pensamos también en una franja de edad un poco alta porque sí que nuestra población está bastante envejecida. O sea, hay poca juventud. Y entonces, pues bueno, a partir de 40, 45, y es también donde está la mayor franja de gente sin trabajo. Y con menos cualificaciones. Y con menos cualificaciones. Entonces, pues bueno, estamos ahí intentando poner ayudas para a partir de 45, formación también a partir de 40. Somos un poco, pues eso, pero bueno, que son ideas que nosotras tenemos que al final tienen en nuestro programa, pero que bueno, que llegan a nada. No llegan. No, y que luego, pues sí, existe un berguincha, como existe en otros pueblos, y al final, pues casi, casi que cuando ves los planes de empleo... Es otra vez igual. Sí, es un poco lo mismo, ¿no? Carretilleros, almaceneros, soldadores, no sé qué. Entonces, bueno, un poco de perspectiva más de futuro, ¿no? Yo cuando escucho estas cosas, ¿sabes de qué me acuerdo? Porque yo recuerdo, ¿no? O sea, hemos sido pues un país, yo creo que relativamente generoso con otros países. Y recordaba, por ejemplo, cuando había que conseguir que una población, que por lo que sea, tiene una sequía inmensa, no muriesen de sed. Evidentemente, había dos opciones, o darles agua, o facilitarle herramientas para que ellos busquen agua, ¿no? Entonces, claro, yo quiero, claro, desde los equipos de gobierno, si realmente queremos atajar esta problemática, tenemos que dar herramientas para sacar agua de ese estado, ¿no? Y yo no sé si las políticas van un poquitín enfocadas a ello, o a... Pues, a mí me da la impresión, a veces, que a veces, todos estos programas que se presentan y que se hacen grandes, no sé, se contratan empresas consultoras para que hagan estudios y para que recojan la participación ciudadana y todo esto, al final se queda un poco en el escaparate. Hace nada, hemos propuesto también nosotras ayudas del Ayuntamiento para conciliación de... de familias monoparentales o monomarentales, ¿no? Porque hay muchas veces que se están confinando a los críos porque sale un positivo en su aula y... Tanto... A ver, es más fácil, igual, pillar una excedencia o hacer alguna cosa para que una familia con dos... con dos cónyuges, pues, pueda... pueda hacerse cargo de esas criaturas, pero uno que tiene que ir a trabajar y el niño con quien se queda, tienes que contratar a alguien. Pues estamos pidiendo en el Ayuntamiento ayudas, lo que pasa que nos están diciendo que ayudas, que eso es duplicar ayudas. Y hay que tener cuidado porque en estas circunstancias tan... tan... peculiares y tan peligrosas para la soña como son las pandemias, normalmente, la gente que tiene menos recursos vive casi un día a día, eh... Quiero decir, eh... Claro, ¿qué va a hacer para comer mañana? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque o se gestiona bien todas estas necesidades o va a haber gente que se va a aprovechar de toda esta situación y vamos a salir de esta pandemia como ya salimos de la anterior crisis, con los ricos más ricos y los pobres más pobres. Por lo menos, yo siempre digo lo mismo, es... en esta ocasión tenemos la suerte de que... esto es barrio para casa, ya lo sé, pero tenemos la suerte que nuestro grupo político ha llegado al gobierno de España y... quien no quiera ver, que no lo vea, pero que abra los ojos. Las evidencias son muy claras. Hay un paquete de medidas que van a llegar a toda la ciudadanía y que van a hacer que de esta crisis intentamos salir todas juntas, no como antes que salían solamente los ricos. De hecho, ya hay datos de que hay mucha gente que está enriqueciéndose con esta crisis, evidentemente, pero yo tengo la confianza de que, bueno, Roberto en el Congreso y todo su equipo trabajan en ello. Hay una frase que suele decir Echenique, que es que estamos mal pero menos mal que estamos. Y eso es que no se puede definir mejor. Igual ya vamos a hablar un poco de las preguntas que nos han hecho llegar y las inquietudes de los militantes y de las compañeras. Bueno, tengo una que es para Roberto, que es ¿cómo se ha quedado el tema de la naval? Esto, el problema de la naval es un problema mucho más importante de lo que la gente cree, porque no es solo el problema de la situación concreta de unos trabajadores. Eso es, digamos, una parte del problema. El segundo problema es el problema del propio pueblo de ese estado y de toda la margen izquierda. Es decir, de una empresa que tenía ciento y pico trabajadores daba de comer a muchísimos negocios familiares, empresas, talleres, a muchísima gente. Es el problema de todo eso y además es el problema de un modelo de país. Es un problema no solo de ese estado de la margen izquierda, mucho menos de los trabajadores, solo es un problema de este país. O sea, Euskadi es un país que ha sido siempre un país que producía. Era un país industrial, ha sido siempre un país industrial. Lo que sabemos hacer es producir de todo y lo que mejor sabemos hacer y hemos sabido en toda nuestra historia es producir barcos. Eso ha sido, hemos sido los mejores del mundo en eso y hacíamos los mejores barcos del mundo en ese estado hasta antes de ayer. Los mejores barcos del mundo, los más avanzados, las dragas más modernas, más vanguardistas, se hacía lo mejor de lo mejor y eso es, digamos, para mí por lo menos es un tema de orgullo de país, no es un tema solo de buscar una salida para X personas. Es un problema muchísimo más serio por eso. Nosotros esto nos lo hemos tomado como algo absolutamente y, bueno, lo que sí os quiero decir es que yo estoy muy, muy agradecido en este tema tanto a los otros dos diputados vascos, tanto a Pilar Garrido como a Juancho López Uralde porque realmente nos han pedido o han estado siempre dispuestos a ceder otras reivindicaciones y cuando había que poner una prioridad siempre han puesto que Vizcaya pelea por la naval y esa es la pelea de las diputadas y diputados vascos y nosotros seguimos en esa pelea, nosotros no vamos a renunciar ni hasta el último momento, nosotros no vamos a permitir la tomadura de pelo enorme en la que nos han metido, en la cual nos han estado engañando desde el gobierno vasco diciendo que hay unos supuestos inversores que no podían decir el nombre para que no se frustrara porque había un recurso de los trabajadores, resulta que los trabajos tienen el recurso y no sabemos nada, pero resulta que un día antes de que venza el plazo saca el correo que hay un fondo inversor con sede en Luxemburgo, sede en Paraíso Fiscal, claro, porque el fondo no es luxemburgués sino que es británico que quiere quedarse a precio de ganga con el patrimonio de la naval, patrimonio de la naval que es un patrimonio de este país, es un patrimonio de este país, 200.000 o más de 200.000, cerca de 300.000 metros cuadrados con unas instalaciones gigantescas, con maquinaria que ha estado produciendo lo mejor hasta ayer que tiene unos túneles, tiene unos diques, tiene unas cosas magníficas en el mejor sitio del Cantábrico, el astillero más importante que ha habido en este país y eso, ¿se lo puede quedar un fondo buitre por unos pocos millones? ¿Lo vamos a permitir? Desde luego, si se hace, se va a hacer por encima nuestro. Nosotros vamos a dar la batalla hasta el último momento. Y luego tenemos también otra pregunta que sería si se ha considerado dentro de los presupuestos el cubrimiento de los tanques de la depuradora que tenemos aquí en Galindo. A ver si sabrías adelantarnos algo. Igual que con la naval no se puede adelantar nada. Es decir, ahora mismo está en negociación el presupuesto, no está clara cuáles de las infraestructuras van a haber. Como os podéis imaginar, eso es un auténtico galimatías. Es sobre el camino de Santiago que sabéis que pasa por Sestau y bueno, sería que si se podría dentro de lo que es las marquesinas o los nombres de los metros y de los autobuses marcar con algún símbolo o de alguna forma el que en esa parada se accede al camino de Santiago. A ver si podría, no sé, dentro de transportes o cómo se valoraría. La verdad es que es una buena idea. Es una buena idea. Y es una buena idea. Y es una buena idea. Sí, que se acceda, se acceda, pero claro y que se acceda en los pueblos y en la parada que sea la que esté cerca. ¿Qué nos propone una persona también? Sí, y además es algo que es relativamente, bueno, relativamente no, es muy barato, sencillo de ejecutar. Es costoso. Pero claro, es lo que comentábamos también anteriormente, muchas cosas que vemos, lógicas, sencillas y baratas y que todo el mundo seguro que está de acuerdo en que son totalmente viables y no hay ningún problema, político porque no se ejecutan. A ver, esto no es una pregunta, sino es más bien una propuesta. Nos dicen que aparte de la rehabilitación urbanística, que sí que se está llevando un poquito a cabo en la zona baja, por Sestao Berri, que es una empresa también Sestao, se podría apoyar desde vuestras instituciones, según las instituciones que estuvieran aquí, un plan integral para reactivación económica de zonas deprimidas, como puede ser la zona de Chabar y Aníxol, con un centro de formación de profesional de nuevas tecnologías, asentamiento de empresas de alto valor añadido, porque ya que terrenos hay, un plan de infraestructuras, la Intermodal, la dársena de la Benedicta, que es también un lugar que se puede utilizar un puerto, algo, se podría hacer un mini puerto, un ocio, una idea que hemos tenido desde el comienzo es la creación también de una planta de energía mareumotriz en la RIA, que podamos producir nuestra propia energía, aunque sea a pocos, para poder ir utilizando las energías renovables, o sea, todas estas cosas, por ejemplo, estas ideas que nosotros no podemos presentar en el ayuntamiento porque no caben, no es la institución que debe de llevarlas a término, si vosotros cogéis el guante y podéis trasladarlo dentro de vuestras posibilidades a vuestras diferentes instituciones. bueno, por mi parte, por lo tanto, luego lo hará él, pero vamos, además, me parece, bueno, escogerlas una a una, sentarnos otra es evidente y ver las posibilidades que hay de poderlas ejecutar, pero estamos además en unos momentos que, bueno, ahora mismo estamos, como todos sabéis, a finales de noviembre y tenemos dentro de nada la propuesta de presupuestos, por lo menos en juntas, en el gobierno central ya están un poquito más adelantados y es el momento en el que plantear evidentemente ese tipo de propuestas en formato de enmienda. Tenemos que crear riqueza y tenemos que mantener trabajo y trabajo con derechos. Como dice el programa en el que estamos, que es serri, serri con la gente, pues estamos con la gente, seguimos con la gente, gracias por haber venido hasta Sestado y haber compartido estas inquietudes que teníamos las concejalas y la militancia y pues las personas cercanas a nosotras, pues aquí, en nuestra sede y bueno, pues esperamos poder volvernos a juntar sin estos aparatos que llevamos y bueno, pues mirándonos a los ojos y pues diciéndonos las cosas que pensamos, que creemos y un poco pues el cómo poder ayudar al vecino y a la vecina que es, yo creo que la base de lo que se fundó Podemos. Creo que sí, Muchas gracias por venir aquí a la primera programa. Gracias, eh.